¿Se puede determinar cuánto tiempo se demora Juan y su padre en pintar la casa si se sabe qué? Entonces, cuando tenemos dos personas que están haciendo un trabajo, dos personas o dos máquinas que están haciendo un trabajo, y queremos ver cuánto se van a demorar juntas, lo que tenemos que hacer es usar una famosa fórmula que se denomina la fórmula de trabajo en equipo. ¿Y qué dice la fórmula de trabajo en equipo? Que 1 sobre el tiempo en conjunto, pongamos en equipo, es decir, de los dos trabajando al mismo tiempo, es igual a 1 sobre el tiempo que se demora la persona 1 más 1 sobre el tiempo que se demora la persona 2. Esa es la famosa fórmula de trabajo en equipo. Y esta es la pregunta en este problema, el tiempo que se demoran en conjunto, es decir, si los dos trabajaran juntos. Entonces, veamos, información 1, ¿qué nos dicen? Nos dicen que Juan trabajando solo demoraría dos días. Entonces, si trabaja solo o sin su padre va a demorar dos días, por lo tanto, el tiempo de la persona 1, que en este caso es Juan, corresponde a dos días. Entonces, para determinar nuestra incógnita, que es el tiempo que se demora en equipo, ¿cierto? Necesitamos necesariamente conocer tanto el tiempo 1 como el tiempo 2. Entonces, si conocemos estas dos, podemos despejar en la ecuación una sola incógnita, que es el tiempo en equipo. Por lo tanto, con la información 1, por sí sola no nos sirve, porque nos falta el tiempo 2. Ahora, veamos la información 2. Dice, el padre de Juan trabaja a la mitad de la velocidad que Juan. Es decir, que el tiempo que se demora, aquí, cuidado con anotarlo porque nos podría quedar al revés. Dice, el padre de Juan trabaja a la mitad de la velocidad que Juan. Entonces, el padre es más lento que Juan. Es la mitad, ¿cierto? De veloz que Juan, por lo tanto, es el doble de lento. Entonces, el tiempo que demora el papá corresponde a dos veces el tiempo que demora Juan. ¿Por qué? Porque el tiempo que trabaja la velocidad de trabajo del papá es más lenta. Entonces, se demora el doble. Pero, con la información 2 por sí sola, no tenemos, ¿cierto? Ningún dado, no tenemos ni el tiempo 2 ni el tiempo 1. Por lo tanto, tampoco podemos determinar, ¿cierto? Nuestra incógnita, que es el tiempo en equipo. Veamos ahora las dos informaciones. En la información 1, tenemos que el tiempo 1 vale dos días. Y con la información 2, tenemos que el tiempo 2, el papá de Juan, vale dos veces este 1. O sea, dos por dos, o sea, cuatro días. Y ahí sí que tenemos estos dos valores, ¿cierto? Dos y cuatro días. Por lo tanto, podemos ir a la ecuación y reemplazar el tiempo 1, reemplazar el tiempo 2. Y obtener el tiempo que se demora en equipo en pintar esa casa. Ahora, eso, como es el tiempo en equipo, ¿cierto? Siempre va a ser más pequeño que el tiempo de cada una de las personas. Eso es algo lógico, porque si Juan se demora dos días. Entonces, si lo viene a ayudar a su papá, por mucho que sea tan lento, no importa. Igual lo va a ayudar, ¿cierto? Y van a terminar la casa antes que los dos días. Entonces, el tiempo en equipo siempre es menor que cada uno de los tiempos de las personas individuales. Esa es la fórmula de trabajo en equipo. Respuesta correcta, alternativa C.